¡Suscríbete! 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 Y en piedra ampolla se nos puso curos Y pasamos la noche entera y en la cueva de lejos Nos encontramos en un bujero, dos gatos muertos Y pasamos la noche entera y en la cueva de lejos Nos encontramos ya dos tías y nos la tiramos Nos encontramos ya dos tías y nos la tiramos Y pasamos la noche entera y en la cueva de lejos Y pasamos la noche entera y en la cueva de lejos Y pasamos la noche entera y en la cueva de lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!